En este vídeo les voy a mostrar tres distintas soluciones al problema que sucede al abrir un proyecto de Adobe Premiere en algunos sistemas en los que algunas veces nos dice que el proyecto se va a ejecutar sin aceleración de GPU. Quiero aclarar primero que esto es sólo para sistemas en los que sí se pudo trabajar con aceleración de GPU, pero a veces deja de reconocerla dando este error. Antes de explicar por qué sucede esto y formas manuales de solucionarlo, para aquella persona que esté muy apurada le dejo un archivo .bat en la descripción de este vídeo para descargar. El mismo realiza automáticamente la solución y lanza Premiere sin la falla mencionada. Este .bat se debe ejecutar haciéndole clic derecho y luego ejecutar como administrador. En instante voy a explicar en detalle qué es lo que hace este .bat que lo pueden saber simplemente abriéndolo con el bloc de notas, por si son medio fanáticos de la seguridad como yo. Ojo, hay un .bat para cada versión de Premiere CC, una para 2015 y una para 2017, y sirve sólo si el Premiere se instaló en la carpeta por defecto. Comencemos por reproducir el error. Esta falla sucede generalmente en Windows 10 con placas de video ATI y en equipos que usan disco rígido en vez de SSD. Acá tenemos un proyecto en el que estoy trabajando, verán que con aceleración de GPU activada. Esto mismo se puede comprobar desde Archivo, Ajustes de Proyecto, Generales. Aceleración por GPU está activa y tengo la opción de poner solo software. Pero vamos a reiniciar el equipo. La primera vez que se abre Premiere luego de iniciar el sistema, como estamos haciendo ahora, el mismo llama a un componente que es GPU Sniffer. Este simplemente chequea el entorno de hardware, como ser qué placa de video tenemos instalada, para deducir cuál de sus capacidades sabe utilizar y avisarle a Premiere cómo va entonces a trabajar. Lo que bajo mis testeos noto que sucede es que a velocidades lentas, como trabajando con un disco rígido, el Premiere abre antes de que el GPU Sniffer termine de pasar esa data completa y cree que no tenemos entonces aceleración para utilizar. Entonces, ¿cómo hacer para que la reconozca siempre? Bueno, en principio Adobe debería dejar de probar su software en aviones caza de último modelo y bajar a equipos de la realidad, de esos que vos y yo tenemos. Pero como eso puede que no suceda, vamos a comprender algo. GPU Sniffer sí reconoce la aceleración de nuestra placa. Es por eso que recién hemos podido utilizar la aceleración de GPU en Premiere. Como esta vez Premiere simplemente no llegó a saberlo antes de iniciarse, la solución más sencilla y que suele funcionar en la gran mayoría de los casos, es simplemente cerrar por completo Premiere sin modificar el proyecto, chequear que el proceso haya finalizado realmente y volverlo a abrir. GPU Sniffer no se va a volver a ejecutar porque ya informó su respuesta, así que Premiere va a utilizar la aceleración por hardware. Pero como esto quizá a alguien no le funcione, otra solución es ejecutar primero GPU Sniffer como administrador, que se encuentra en la misma carpeta en la que el Premiere está instalada, para que el mismo analice el sistema y una vez que terminó, iniciar Premiere. Esto es exactamente lo que el VAT que les dejé al principio hace, de forma automática. Por último, para aquellos que creen que la tercera es la vencida y no le funcionó ninguna de las anteriores, otra opción a probar es simplemente abrir el proyecto para el cual Premiere no reconoce la aceleración y guardar una copia del mismo. Para eso vamos a archivo, guardar como y lo guardamos con otro nombre. Cerramos el Premiere por completo y abrimos esta nueva copia. Ahora debería funcionar. Muchos han reportado que esta última es la solución, pero yo entiendo que es en realidad una forma más compleja de hacer lo que hicimos antes, salvo que volver a guardar un proyecto limpia entre comillas algún error de un guardado previo. Espero que les haya servido este conocimiento que les acabo de compartir, pero ahora es su turno. No se olviden de compartir este vídeo con aquellos que puedan tener el mismo problema. Para más tutoriales suscríbanse a Nuevo Aprendizaje. Para conocer mi canal personal, lean blogs y si hablan inglés, it's lean. Vamos a desarmar este cartucho de inyección de tinta para identificar mejor sus partes y descubrir qué nos oculta. Lo primero que encontramos es la esponja. Es un poco pequeña, ¿no es cierto? Así que veamos qué nos dice HP sobre esto.